1. Por palabra y actitud. Antes de Jesús ascendió al cielo para estar con su Padre, Él dijo a los discípulos que esperen por el Espíritu Santo que sería derramado sobre ellos, dándoles el poder para ser sus testigos. Hechos 1, 8, dice. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta lo último de la Tierra. El desarrollo de esta promesa en los días de apóstoles se registra para nosotros en los hechos de los apóstoles. Algunos predicadores hacen mal uso de Hechos 1, 8 para. Promover. Una. Estrategia. De. Evangelismo. Que enfatiza la exhibición de nuestro ejemplo moral en lugar de predicar el mensaje del Evangelio. Según ellos, Jesús enseña que no debemos testimoniar por ejemplo, a través de nuestra forma de hablar, sino que debemos ser testigos, a través de nuestro comportamiento, y con ello. Deducen. Que. El. Versículo. Enseña. Que. Debemos recomendar el Evangelio por nuestros ejemplos buenos en lugar, de nuestra predicación del Evangelio. A pesar de que yo afirme el papel de las buenas obras para proporcionar a los observadores una representación atractiva de lo que Dios está haciendo en los elegidos por medio del Evangelio, no podemos evangelizar a través de nuestro estilo de vida piadosa sin un mensaje verbal. De hecho, no hay evangelismo sin un mensaje verbal, y la eficacia de nuestra conducta piadosa en influenciar a los observadores requiere una fuerte presentación verbal del Evangelio en primer lugar. La mentalidad anti-intelectual que ha ganado popularidad entre los no creyentes también ha permeado gran parte de la Iglesia. Aunque hace muchos años, los cristianos fueron acusados a menudo de ser demasiado intelectual, hoy se sienten orgullosos de ser visto como irracionales y auto-contradictorios, aunque éstas no son características de la fe bíblica. En primer lugar, vemos que un mensaje verbal de parte de Dios basta por sí sola para establecer una obligación moral. En otras palabras, incluso si no es acompañado por una representación consistente, una comunicación intelectual de voluntad de Dios proporciona una base intelectual y autoritativa sobre la cual la responsabilidad moral es ahora exigida del oyente. Es decir, ya que Dios tiene autoridad última, si el contenido de un mensaje viene de Dios, entonces el oyente está obligado a obedecer, ya sea el mensajero viva o no él, el mensaje que entrega. El. conocimiento. De. Los. Mandamientos. Divinos. Crea inmediatamente una obligación moral sobre aquel que adquirió tal conocimiento. Incluso aquellos que nunca escucharon el Evangelio son considerados responsables por el conocimiento innato que poseen sobre Dios y su ley moral, Romanos 1, 3. Puesto que Dios ahora ahora manda. A. Todos. Los. Hombres. En. Todo. Lugar. Que. Se arrepientan. Hechos. 17, 30, todo. Aquel. Que. Oye. El mensaje del Evangelio, debería obedecer el Evangelio de Dios. 1. Pedro. 4, 17. Esto. Es. Cierto. Quiera. O. No. El cristiano que predica demuestra santidad y justicia en su conducta. Por lo tanto, la cuestión fundamental en la evangelización no es el estilo de vida del creyente, sino el contenido y la claridad de su predicación. Ciertamente, esto no es apoyar o fomentar la hipocresía entre los creyentes, mas es dejar en claro que el fracaso moral del predicador no anula la obligación moral de los oyentes, ya que el mensaje de Dios es anunciado. Por lo tanto, no estamos diciendo que el creyente puede vivir de manera incompatible con la fe que profesa. Como en Santiago 18 recuerda. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 26. Por el contrario, estamos diciendo que, 1, el mensaje verbal del Evangelio precede lógicamente al ejemplo moral que pone de manifiesto el atractivo y la credibilidad, aunque en algunos casos, el ejemplo moral precede cronológicamente la presentación verbal, 2, el pecador, no tiene ninguna excusa para rechazar el Evangelio, incluso si el cristiano falla en vivir lo que él predica. Mientras que el mensaje es fiel a la revelación bíblica, es la palabra de Dios para el oyente, llevando una autoridad que no necesita de conducta consistente del cristiano para confirmarla. Es cierto que cuando un cristiano peca desobedece los mandamientos de Dios, y su mal comportamiento puede crear una piedra de tropiezo para el pecador. De hecho, el fracaso moral de algunos ministros y creyentes, y a veces incluso su falta de excelencia, hace que muchas personas se desilusionen y disgusten con la fe cristiana. Sin embargo, esto no es debido al fracaso moral de algunos cristianos profesos invalide de alguna manera la fe cristiana, ya que la fe cristiana afirma que los cristianos continúan pecando después de la conversión, aunque en realidad deberían mostrar un el estilo de vida radicalmente transformada. El verdadero problema es que el pecador concluye irracionalmente que simplemente porque algunos que dicen ser cristianos fallan en vivir la fe cristiana, esto de alguna forma vuelve la fe cristiana menos creíble. La conclusión simplemente no procede de premisas. Así que en lugar de dejar que toda culpa caiga sobre los cristianos, incluso los que son hipócritas, debemos exponer el hecho de que los incrédulos son estúpidos por razonar de la manera que lo hacen. El pecador nunca está libre de creer y obedecer la mensaje del Evangelio, porque en su rechazo, el peca por desafiar la palabra de Dios, la hipocresía de aquellos que dicen ser cristianos, ya sean cristianos reales o no, es lógicamente irrelevante. La predicación del Evangelio en sí ya constituye una base suficiente para la fe, y hace que al oyente responsabilidad de aceptarla. A menudo es eficaz también, hay quienes, después de haber sido regenerados por Dios, se dan cuenta de que Evangelio es verdadero, a pesar del mal comportamiento de algunos cristianos profesos, y que fácilmente procedan al arrepentimiento y la fe en Cristo. Por otro lado, no podemos decir lo mismo acerca de un ejemplo moral aislado aunque muchas personas creen equivocadamente que una persona puede ganar a otras para Cristo sin dar prioridad a un mensaje verbal lleno de información relevante. La muy común concepción errónea de que una persona puede ser un testigo de Cristo principalmente a través de su estilo de vida moral no se originó a partir de un cuidadoso estudio exegético de las Escrituras, sino que refleja la infiltración de las filosofías no cristianas en la Iglesia. Winfried Corduan relata lo siguiente en su libro, No doubt about it. Nuestro consejo ha adoptado la costumbre de reunirse después de la adoración el domingo en un restaurante, una semana la conversación se volvió al evangelismo. Algunos de nosotros compartimos cómo habíamos tratado de presentar el Evangelio a los demás y mezcla común de éxito o falta de ella. Linda había sido aparentemente más absorbida en su torta helado de fresa que en la conversación en un momento que ella rompió el silencio. Yo no necesito a declarar con palabras, yo trato de compartir mi testimonio a través de mi vida. Muchos cristianos profesos piensan de manera similar, diciendo que es posible o incluso mejor que ser testigo de Cristo a través de sus vidas en lugar de proclamación verbal. Como Corduan escribe. Siempre me ha sorprendido por la gente como Linda que dicen estas cosas, y ella no está sola. En primer lugar, no sé cuántas personas llegan tales vidas obviamente cristianas para que todos puedan ver con claridad a Jesús en ellas. Esto. No. Quiere. Decir. Que nuestras vidas no deben ser claro testimonio de Cristo, debe ser. Mas yo estoy impresionado con la negación de que algunas personas renuncien a mismo testimonio verbal de Cristo. Un testimonio no verbal es también un testimonio anti-bíblico, ya que el mismo significado de la palabra testimonio en Hechos 1, 8 se refiere a alguien que testifica verbalmente de su conocimiento personal de la realidad objetiva, como en un tribunal. Los primeros discípulos. Fueron. Testigos. Directos. De. La. Vida, las enseñanzas, la transfiguración, muerte y resurrección de Cristo. Pedro escribe que eran los testigos oculares de su majestad 2 Pedro 1, 16. Del mismo modo, Juan dice. Lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida 1 JN 1, 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto, y, oído, eso. Os. Anunciamos, para. Que. También vosotros. Tengáis. Comunión. Con. Nosotros. Y. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 1, 3. Lo que él vio y oyó, Juan dice que nos proclama, es decir, como un testimonio verbal, y no en su estilo de vida, pero su estilo de vida era coherente con su mensaje. Así que, ser un testigo de Cristo significa, sobre todo, dar testimonio verbal sobre el menaje completo del Evangelio. Por ejemplo, Pablo escribe. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 15, 3, 8, Teniendo en cuenta que nuestro papel como testigos y principalmente ofrece testimonio verbal, hay también un lugar, como un tribunal para prestar evidencia que corresponde para nuestro testimonio, y esto puede incluir nuestro ejemplo moral. Sin embargo, nuestro ejemplo moral en la mejor de las hipótesis sirve como evidencia adicional al mensaje del Evangelio él no puede transmitir el mensaje en sí. Una estrategia evangelística no verbal no solamente es antibíblica, mas no imposible. No hay tal cosa como el evangelismo no verbal. El mensaje del Evangelio es tal que debe ser hablado o proclamado, y no sólo vivido. La acción no habla más alto que las palabras. De hecho, la acción nunca habla de forma alguna, sino más bien aquel que realiza la acción debe interpretarla, o lo que percibe debe interpretarlo. Algunas personas parecen pensar que la acción muestra intrínsecamente el significado y el propósito, mas esto porque ellos fallan en observar que ellos ya presuponen cierta premisas por la cuales están interpretando la situación. Por ejemplo, supongamos que usted observa a un hombre tomar el brazo de una vieja señora, y juntos cruzar la calle. Por sí misma, la observación no ofrece ninguna información sobre el hombre, o mujer, la intención del hombre, la naturaleza de la acción, si él está ayudando o secuestrando a una mujer, la moralidad de la acción, ya sea bueno o no, si el hombre es un cristiano, o si está realizando la acción como un cristiano. Ninguno de estos ítems pueden válidamente deducirse a partir de la observación de la acción. Sin embargo, usted puede hacer ciertas suposiciones acerca de estos elementos de cualquier forma. Por ejemplo, observando la acción, usted inmediatamente puede asumir que el hombre está ayudando a la mujer a cruzar la calle fuera por compasión. Sin embargo, la idea de que él está ayudando y que está haciendo eso por compasión no puede deducirse a partir de la observación, usted tiene que asumir estas cosas sin garantías estrictas y adecuadas. Usted tiene que importar para el acto de observación supuestos y categorías de pensamiento que la observación en sí no transmite. El punto es que ninguna acción u observación de acción es significativa hasta que interpretada, y la dirección que la interpretación toma está controlada por los supuestos interpretados en la situación por el intérprete. Si estas suposiciones son incorrectas, entonces la interpretación es errónea, y las suposiciones apropiadas nunca podrán preceder de la observación en sí. Como el observador sabe que el hombre no está tratando de secuestrar la mujer, no sirve de nada decir que el hombre es amable con la mujer, ya que esto sólo expone 2. Supuestos. Que. La. Propia. Observación. No puede transmitir, a saber. 1, el observador asume una definición y el nivel de amabilidad no obtenida de la observación misma, y, 2, el observador asumió que los secuestradores no son buenos cuando secuestran a sus víctimas. Estas suposiciones no procederán de la acción o de la observación de la acción, sino más bien fueron importados. Por. El. Observador. Para. Ayudar. A. Dar significado a lo que él ve. Dios creó a todos los hombres a su imagen, y el incrédulo no es una excepción. Habiendo sido creado a imagen de Dios, el creyente tiene un conocimiento innato de Dios y sus leyes morales. Por lo tanto, es potencialmente capaz de reconocer las acciones morales y los hábitos piadosos cuando los percibe. Sin embargo, siendo pecaminoso y depravado, él suprime este conocimiento, de forma que se opone a lo que innatamente conoce verdadero. Además, su conocimiento innato es suficiente para salvación. Por lo tanto, es necesario para los cristianos articular verbalmente, ya sea en un discurso o por escrito, el mensaje de salvación, volviendo explícita la información sobre Dios, Cristo, el hombre, el pecado y la salvación. Si el Espíritu Santo iluminara soberanamente la mente el pecador, entonces él va a llegar a ver el ejemplo moral del cristiano a través de la estructura mental correcta, y por lo tanto reconocerá tal ejemplo como un testimonio de la verdad y poder del Evangelio. En otras palabras, una acción en sí mismo no tiene significado, pero debe interpretarse sobre la base de lo que está en la mente del observador. Si la persona observa la acción tiene falsa hipótesis en relación con la situación, él se formará en una interpretación errónea. La Biblia enseña que Dios ha dado a todo el mundo conocimiento innato verdadero sobre sí mismo y sus mandamientos morales. Por esta razón, el pecador es potencialmente capaz de interpretar correctamente los signos y las conductas cristianas, y de hecho toda la creación, como dando soporte al Evangelio, sin embargo, a través de su mente impía y depravada, él ha suprimido este conocimiento. Por lo tanto, es absolutamente necesario que los cristianos proclamen verbalmente Evangelio. Lo que la persona podría inferir de la observación de que Pedro tiene a un hombre lisiado, y que este hombre fue sanado, Hechos 3, 1, 10, no absolutamente nada, es decir, a menos que y hasta que el observador sabía que Pedro hizo lo que hizo como cristiano en el nombre de Jesús, es que le acreditó el milagro de la misericordia de Dios y el poder de Jesucristo. Sin embargo, el milagro en sí no ha proporcionado dicha información, ver 11, 12, y Pedro tuvo que predicar del Evangelio a los observadores, v. 13, 26. Puesto que toda la información ha sido transmitida por la predicación, la predicación por sí sólo habría proporcionado suficiente información para la salvación, sin embargo agrado a Dios usar el milagro de la curación, en este caso como un medio por el cual para capturar a la gente para escuchar y aceptar el mensaje. Lo mismo se aplica al ejemplo moral de un cristiano, por sí mismo, el ejemplo no transmite ninguna información ni convierte a nadie, mas los cristianos debemos proclamar un mensaje verbal tarde o temprano. Aunque sólo un ejemplo moral, no puede convertir a un pecador, la predicación del Evangelio por sí sólo puede hacer esto, por tanto el creyente siempre debe dedicar su atención primaria a predicar un mensaje verbal. Frente a esto, algunas personas pueden mencionar un pasaje como 1 Pedro 3, 1, 2 como base para la objeción a sí mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 1 Pedro 3, 1, 2. Este. Pasaje. Dice. Que. Los. Esposos. No creyentes puede ser ganados sin palabras, mas esto describe la conducta reverente de la esposas, que recibe el énfasis solamente después de haber sido establecido de que sus maridos no obedecen palabra. Si sabemos que estos esposos no obedecen a la palabra, entonces esto significa que la palabra ya fue predicado a ellos. Dado que la palabra y fue predicada a ellos, esto significa que los esposos están plenamente conscientes de que la conducta honesta y respetuosa de sus esposas es exhibida como cristianas. A menos que la palabra de Dios haya sido predicada para ellos, sería imposible para los esposos asociar el buen comportamiento de sus esposas a la fe cristiana. Pedro está diciendo realmente que la conducta piadosa a veces puede jugar un papel decisivo en la conversión, mas él presupone la necesidad de un mensaje verbal. La conducta reverente de las aposas es sólo el medio por el cual Dios puede hacer que algunos de los esposos reconsideren y elijan y aceptar la palabra en el que hay que creer para ser salvos. La confesión de fe de Westminster afirma. La gracia por la cual los elegidos son habilitados a creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo hace en sus corazones, y está normalmente causada por el ministerio de la palabra, Shift.1. Sobre esta sección de la confesión, un teólogo escribe. Esta obra de Dios en nuestra. Mentes, haciéndonos. Creer, por. Lo. Común. Alguien podría decir siempre realizada por medio de la palabra, puesto que la fe salvadora viene sólo a través de la palabra de Dios, una persona puede fácilmente comprender por qué ponemos tanto énfasis en la palabra y sobre ella ser predicada. Decir que la fe es normalmente generada a través de la palabra significa exactamente qué. No negamos que Dios puede regenerar un retardado, un loco o un niño moribundo. En estos casos la persona está mentalmente incapaz de actividad de la fe, de forma que debe ser salvo, aparte de una comprensión de palabra. Pero esto no es así cuando las operaciones mentales comunes no están impedidas. Un hombre debe creer en el Evangelio. En resumen. Aunque sin la compañía de nuestro ejemplo moral, la predicación del Evangelio es la única con autoridad y frecuentemente eficaz en el Evangelismo, por el contrario, sin la predicación del Evangelio, nuestro ejemplo moral por sí sola nunca es autoritario, eficaz y significativo. El mensaje del Evangelio en sí mismo sin nuestro ejemplo moral, tiene inherente el poder para salvar y es suficiente como objeto de la creencia para el oyente. Para nuestro ejemplo moral de ser significativo e instrumental en llevar la gente a Cristo, debemos poner énfasis primario en la predicación del Evangelio. A pesar de lo anterior es cierto, el patrón bíblico es que presentemos a nosotros mismo como personas a quien Dios soberanamente regeneró y convirtió y así recibirán la disposición para la santidad y la justicia. Sin embargo, para esta realidad significar algo en la presentación de Cristo a los perdidos, debemos presentar el primero el mensaje del Evangelio, o presentarlo una vez que han ganado la atención de personas por un estilo de vida bíblicamente aprobado. Cualquiera que sea el orden presentado, el aspecto verbal e intelectual de la evangelización es preeminente. Como Pablo escribe. ¿Cómo pues, invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no oirán hablar? ¿Y cómo oirán si no hubiere quien les predique? Romanos 10, 14. Pablo escribe para aprender el contenido del Evangelio es de primera importancia 1 Corintios 15, 3, mbi. Al mismo tiempo, Jesús, ordena. Así, brille, vuestra, luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos, Mateo 5, 16. Pero, ¿cómo sabrá la gente que hacemos nuestras buenas obras, como cristianos, y cómo deberían glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, a menos que les digamos? Sin embargo nunca la falta de nuestro ejemplo moral nunca volverá a la creencia imposible para los incrédulos, un fracaso para presentar el Evangelio, de hecho, vuelve la creencia que sea imposible para ellos, porque entonces no tendrá nada para creer. Otra implicación es que, para ser testigos fieles y eficaces de Jesucristo, primero tenemos que adquirir una comprensión completa y correcta de la fe cristiana. Debemos llegar a ser competentes en cuestiones teológicas bíblicas y, y capaces de transmitir nuestros conocimientos a los incrédulos de una manera inteligible y ordenada. También debemos ser capaz de proporcionar una justificación para lo que creemos, pues como Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3, 15. Sin embargo, debemos también comprometernos a una forma de vida caracterizada por la santidad y justicia, de forma que para que en lo que murmuran de vosotros como, de, malhechores, sean, avergonzados, los, que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.